Primero y principal agradecerles a las más de 30 empresas de la República Argentina que nos están acompañando en este espacio de promoción turística, haciendo un gran esfuerzo, sabiendo todo lo que ha pasado durante estos casi dos años de pandemia y sin dejar de tener esas ganas y esas fuerzas de seguir adelante. Somos conscientes que esta pandemia nos ha afectado en demasía a todos, pero sobre todo el sector privado, que ha tenido que luchar estos casi 24 meses para sobrevivir. Y cuando hablábamos hace instantes con ellos, les mencionábamos que esto es bueno, que podemos tener muchas ganas, muchos esfuerzos, porque hoy tenemos que dejar de privar a la pandemia que la pandemia siga avanzando. En vez de nosotros, también de nuestra fuerza y de nuestras ganas, la unidad que hoy tenemos para seguir adelante. Así que vayan agradeciendo a ellos. A las entidades, a Faelín y a Aracán, también por estar acompañándonos en forma constante, por sugerirnos cuestiones relacionadas incluso a la construcción del estante, para nosotros también es muy importante. A las provincias de la República Argentina que también han decidido, se han decidido estar presentes con nosotros en este proceso donde todo el mundo está atravesando esta nueva ola y con esta nueva cesta. No obstante, ellos han tenido esa decisión y están aquí acompañándonos. A Janina, nuestra Secretaria de Promoción Turística de la República Argentina, que también viene también a acompañarnos, a trabajar en conjunto, haciendo un trabajo muy interesante dentro de nuestro país. Y con los lineamientos del Ministro, con los lineamientos de Matías, nuestro Ministro de Turismo de la Nación, creo que estamos con muchas fuerzas de seguir adelante. Creo que estamos con muchas ganas de que el turismo se reactive definitivamente. El trabajo que ha hecho el Ministerio de la República Argentina posibilita hoy que 20 millones de argentinos estén disfrutando del verano dentro de la República Argentina. También hay una decisión del Ministerio de Turismo de generar una ley de inversiones turísticas en la segunda pata para la recuperación de nuestro país. Y la tercera pata, humildemente puedo decir que somos nosotros los que estamos saliendo del exterior a buscar la reactivación de ese turismo internacional. En el caso del mercado español, que es el primer emisor de turistas de Europa de la República Argentina, tenemos una consideración muy especial y por eso estamos aquí, casi 50 personas de la República Argentina, junto con los periodistas que han venido. a mostrar lo que tenemos, a informarles que la República Argentina tiene 14 protocolos sanitarios redactados por la Cámara Argentina de Turismo, por el Ministerio de Turismo, que están funcionando eficientemente y que nos ha dado la posibilidad de reactivar el turismo interno. Y además de ello, con un programa muy interesante para generar consumo interno como es el previaje. Esa posibilidad es la mejor muestra que tenemos nosotros para informarle al mundo que la República Argentina está trabajando con el turismo. Y la inauguración está en forma simbólica, excepto también la presencia del sector público y del sector privado trabajando en conjunto, federalizando el turismo, mostrando las 24 provincias que tiene la República Argentina, los 24 destinos, con sus características en cada estación. Así que simplemente agradecerles a todos, Aerolíneas Argentinas, la Aerolínea Bandera, que a partir de poco tiempo ya va a tener su vuelo diario entre Madrid y la Ciudad de Buenos Aires, y el trabajo constante que ha hecho durante todo este tiempo. Aún con muchos problemas con los contagios y la pandemia, está trabajando intensamente para cumplir con todos los compromisos agrocomerciales que tiene. Creo que no me olvido a nadie más, pero agradecidos a todos y ojalá que tengamos todos su vuelo a finir. Muchas gracias. 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 Gracias.